Tu Retrato Otro éxito Original Esa gente baila ahora Música Para mi no, 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 yo moré Que sepa amarte más Y ahora solo queda tu retrato No me voy a poder sentir No te acuerdo, me voy a esperarte Amor, me voy a poder morir ¡José Martín! ¿Ya viene tu cumpleaños? A un ornón a cantarnos ¡Sí! Para mí no iba a morir, que sea tu amor, que sea tu amor Señora Virginia ¡Virginia! ¡Feliz cumpleaños para San Martín! ¡Feliz cumpleaños para San Martín! ¡Feliz cumpleaños para San Martín! ¡Y ahora solo quedas tus retratos! ¡Feliz cumpleaños para San Martín! 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 Retrato Yo recuerdo que voy a esperarte No me cante por él Yo recuerdo, veo tu retrato Yo recuerdo, veo tu retrato Yo recuerdo, yo recuerdo tu retrato Mi amor, no me deje morir Mi amor, no me deje morir Ya son las doce Invitamos al dueño del santo, por favor No me deje morir No me deje morir No me deje morir No me deje morir